No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudieran lo que hay en ti Niégalo y di que es odio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Te doy esa mi vida por tu querer Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Sabes que yo me muero Por tu cariño Por tu cariño Que doy esa mi vida por tu querer Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo, di que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser